Hola Ángela, ¿qué tal? Bien. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer galletas. Galletas de mantequilla. De mantequilla. ¿Y con qué vas a batir? Con esto. Con eso. ¿Y vas a batir bien como el otro día, con la tarta? Con la tarta, sí. Venga, pues vamos al lío, ¿vale? ¿Vamos a ver los ingredientes primero? Sí. Venga. Hola, hola Ángela. Hola. ¿Qué ingredientes tenemos para hoy? Para hacer galletas. Solo para hacer galletas, pero cuéntanos los ingredientes, a ver qué ingredientes son. Una, dos, tres y cuatro. O sea, harina, azúcar, mantequilla, huevo. ¿Y ese otro qué es? No lo sé. Pues léelo, lo va a leer Ángela. Bueno, Ángela, ¿qué hemos mezclado? Hemos mezclado azúcar y mantequilla. Bueno, pues el azúcar y la mantequilla tenemos que ir mezclando, lo que sí. Ángela, huevo y vainilla. ¿Vainilla? Vanilla. Un, lo que es un, una cucharadita, ¿no es? Mira, una cucharada de vainilla. Sí. ¿Cómo huele de vainilla? Súper bien. Súper bien. Entonces, a mezclar toca. A ver, ¿cómo le damos al mezclar? Así. Bueno, ahí sí. Ando bien. Venga. Y ahora es que con esto. Y ahora con eso. ¿Con eso qué es lo que tenemos que hacer? Pa. ¿Así? Claro. Te echo la harina. A ver. Ángela. Y ahora tienes que ir moviéndolo. Eso se llama tamizar. Cuidado que no se salga. Así, así. Mira, que no se salga así. Vale. Venga. Venga. Que te echo así luego. Echamos la mitad, ¿vale? Son tres tazas. Echamos una taza. Y media taza. Y ya está. Hola, Dito Pum. ¿Qué te parece? Mira, mira qué bien queda, ¿eh? Bien, ¿no? ¿Ya? Todo, todo. Hasta que se acabe ahí dentro. Bueno, con eso mejor, ¿no? Con la pala esa mejor, ¿no? Sí, mejor. Vale. Pues mezclamos bien para meter luego más harina, algo que nos queda de harina, ¿vale? Sí. Perfecto. Oye, está quedando perfecto. A ver, dale, dale vueltas. Te cuesta ahora, ¿no? No. No. Cuidado, no se te caiga. Tienes que sujetarlo. Yo te lo sujeto yo. Ahí. Porque esto es la masa para hacer las galletas. Sí. ¿Qué te parece, cocinera? Vale, papá. Y hoy, pues no sé. ¿Puedo ver? Prueba a ver si tiene bastante azúcar. Ah. ¿Qué tal saber? Venga, pues sigue dándole vuelta. Hola. Bueno, ahora me toca a mí, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es coger esto y ponerlo aquí. Mira, apunta aquí. Ángela, para que lo vean. Lo echamos aquí, encima de un plástico de un cil. Vamos, papá. Tú puedes. Esto. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo bien. Así queda enrollado. ¿Has visto? Sí. Mira, tócalo. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué vamos a hacer con esto? Meter en el congelador. Meterlo en el congelador 15 minutos. 15 minutos. Y ya está. Y luego lo sacamos y ya le damos forma, ¿vale? Sí. Venga. Hoy, ha pasado y así. Así, hasta el congelador. Vale, pues abrimos a ver qué está. ¿Vale? Está abajo del todo. Venga, cógelo abajo del todo. Ahí sí, ya. Venga, sácalos. No, abre más, abre más. Abre más. Muy bien. Y cógelo con las dos manos. Vale. Y lo ponemos encima de la mesa. Ya cierro yo ahora, ¿vale? Tira. Bueno, pues ya está. Bueno, ya está. Así estamos. Con la harina, que sí. Con la harina, sí. Aquí en la mesa de la harina. ¡Uy! Este Darío, ¿qué te hace? Bueno, pues vamos a... Ya está, más o menos, ¿eh? Sí, papá. Volvemos a coger este. Venga. ¿Cuál cogemos ahora? ¿Este? Sí. Mira, yo este lo pongo ahí. Yo esto. Ahí. Muy bien. Yo este otro aquí. Esto. Ese que es grande ahí. Muy bien. Este que es más mediano aquí. Pero aprieta bien. Aprieta bien, porque si no aprietas bien... Pero a ver. Se aprieta hacia abajo. ¿Vale? Espera, espera, pero que no... Ahí. Dale. Bien fuerte. Ahí. Toma. Espera, quieta. Ese ya no. Es el pequeño. Es el pequeño aquí, a ver. No te vemos. Bueno, perfecto. Pues ya vamos a retirar todo. Ahora mira. Mira, Darío. Aquí. Mira, lo retiramos así. Mira, pues estás tú. A ver, déjame esto. Esto y que este no lo dejaste bien. Darío. ¡Ah! ¿Qué le pasa a Darío? ¿Qué le pasa a Darío? Darío, se la vamos a cortar la lengua. Ahora le dejamos el trabajo duro a Darío. Y nosotros nos comemos las galletas. Bueno, pues hemos quitado... ¿Veis cómo queda, no? Ángela. Sí. Y ahora lo seguimos poniendo aquí en la bandeja. A ver si nos caben. Porque si no nos caben, tenemos que coger otro, otro y hornear más. ¿Vale? Mira, ya no nos caben más. Aquí. Lo que vamos a hacer es coger otra. Aquí están las galletas que vamos a meter. Tenemos dos bandejas, dos de igual. No puedes tocar, ¿eh? Como hemos dicho. A ver, sépárate. Metemos aquí. Le metemos. Aquí. ¿Verdad? Y lo dejamos ahí un tiempo. Bueno, hemos acabado. Así nos ha quedado la galleta. ¿Vale? Quizás nos ha pasado un poquitito. Tenemos que dejarlo dos minutos menos. Tenemos otra hornada allí en el horno. Vamos a dejarlas un poco menos a ver qué tal salen. Pero... Sal bien. ¿Sal bien? Sí. Otro día nos hacemos mejor, ¿te parece? Sí. Bueno, pues aquí estamos en... Cocina... ¿Cómo hemos llamado a estos vídeos? Hoy... Cocina con Ángela. Cocina con Ángela. Y hoy, galletas. Galletas. De... Tengo que echarle más... Más... Valdilla. Otro día. ¿Vale? Vale. Unicas. Ahora, os las recomiendo. Tengo que ir a ver. 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 Tengo que ir a ver.